Hoy domingo 24 de octubre FC Barcelona y Real Madrid jugarán el esperado clásico español por la jornada 10 de la Liga Santander. Ambos equipos no solo se juegan el prestigio de ganarle al máximo rival, sino también la posición en la tabla. Barcelona podría superar al Madrid si consigue el triunfo, ya que sumaría 18 puntos. Por su parte, los merengues pueden aumentar a 5 puntos la diferencia con los culés de conseguir la victoria en condición de visita. ¿Cómo llega el Barcelona? La escuadra blaugrana llega al partido ante un conjunto merengue con dos victorias consecutivas en condición de local. La primera fue ante Valencia por tres tantos contra uno y el triunfo por la mínima ante el Dinamo Kiev por la UEFA Champions League. Ronald Koeman dio sus expectativas con una conferencia de prensa antes del partido. Es importante ganar, hay una cierta confianza en nosotros mismos en que podemos ganar un clave y con todos los cambios que estamos haciendo los jóvenes que están entrando en el club. Ahora, ¿cómo llega el Real Madrid? Por su parte, el equipo merengue no jugó el último fin de semana por el torneo doméstico, pero sí se hizo lo suyo en la UEFA Champions League, tras vencer 5 a 0 al Shakhtar Donetsk en el estadio olímpico de Kiev. Carlo Ancelotti sabe que será un encuentro difícil ante los Braugrana y espera obtener su primer triunfo en el Cup No, pero pienso que es el tiempo de ganar, no será fácil, pero son tres puntos. Es lo que expresó el futbolista. Aquí te dejo la lista de canales que están transmitiendo este partido y los horarios en el que jugarán a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para obtener más de Noticias Perú.